Me gusta la vida, recién los caballos y mujeres Pero lo que más me alegra es ganar esos billetes Soy de botas y sombrero, fajada traigo mi escuadra Aunque me llame ranchero, no me avergüenzo de nada El hombre que de palabra vale más que su dinero Ya me hago pie, valga y por nada que la quebro Que sobresalga el que quiere, con ganas todo se puede Con trabajo hay más manera que se jalen esos billetes En el negocio de entero trabajando en la balanza, bolsando varios pesos de esas prohibidas sustancias Siete dioros es jugada, pa' cuidarme en el ruedo, sepa que en esta baraja la yuca siempre es primero Me gusta la vida, recién los caballos y mujeres Pero lo que más me alegra es ganar esos billetes Soy de botas y sombrero, fajada traigo mi escuadra Aunque me llame ranchero, no me avergüenzo de nada ¡Ale, muñejo!